2... 3... ¡Picc! 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 ¿Qué haces aquí? Pues iba pasando por aquí afuera y dije... ¿Por qué no visitar a mi amigo Jonathan? A lo mejor podríamos desayunar juntos, ¿no? ¿Tú me amarraste? ¿Yo? No... ¿Cómo crees? ¿Qué quieres? Lo que es mío. Nada más y nada menos. ¿De qué me hablas? No sabes perfectamente de lo que te hablo. Por favor, no me hagas hacer cosas que de verdad te quiero. Por favor. Te lo juro que yo no tengo nada tuyo. Ok. Ok. Voy a seguir tu pollito. ¿Qué te parece? Eso mío... Eso mío... Que tú dices que no tienes... Es un archivo, Jonathan. Y da la casualidad... Que ayer... Tú entraste a mi oficina. ¿O tampoco de eso te acuerdas? Sí, pero el disco era de los informes. Sí, pero el disco era de los informes. También... Da la casualidad... Que cuando tú entraste... Yo fui al baño. ¿Cierto? Sí. Ok. Y en ese momento... Nadie más... Entró a mi oficina. ¿O no? No. Pero yo no sé de qué me estás hablando, te lo juro. No sabes. Ok. Ay, mi don. ¿Sabes cuál es el problema? Que era la casualidad... Que tenía un archivo muy comprometido. No sé de lo que me estás hablando, te lo juro. Pues yo te juro que más te vale... Que empieces... A saber... De que te estoy hablando. Papá. Mira, si tienes p*** de samarro, a mí lo arreglamos como hombres. ¡Bravo, mi don! ¿Tú crees... Que lo que tú... Ayer hiciste... ¿Fue de hombres? ¿Tú crees que eso fue de hombres? ¡Que te calles! ¡No te digo! Pues no... Ya te dije... ¡Que te calles! Y acuérdate... No hay que perder el estilo. Más te vale... Que me digas dónde está el archivo. ¿Ok? Si no quieres... De verdad... Morir... Quemado. Espérate, ¿por qué no me sueltas? Yo te ayudo a buscarlo y ahí muere. ¿Por qué no ayudas mejor a dármelo? Ya te dije que yo no lo tengo... De verdad... De verdad... Qué tristeza... Te vas a morir... ¿Ok? ¡Auxilio! ¡Cállate! ¡Cállese! ¿Tienes miedo? ¡Estás en infarto! ¿Qué? ¿Era? ¡Luis!